aquí tenemos apache es otra de nuestros burritos más famosos de aquí del refugio y el vino de un caso de maltrato masivo estaban 40 equinos caballos burros ponis hacinados en unas instalaciones que no eran las adecuadas para tener equinos ya desde pinchos alambre como comida solamente tenían verduras podridas tomates podridos lo que a la larga pues les causa cólicos a los équidos y muchos de ellos estaban en peligro de muerte cuando lo rescatamos tenía los cascos muy mal de hecho no pudo viajar hacia hasta los tres meses porque peligraba su salud así que lo tuvimos en un sitio provisional hasta que mejoró le hicimos un recorte de cascos radiografías todos los análisis se recuperó un poquito y ya pudo venir aquí al santuario donde vive desde entonces ya lleva dos años con nosotros el apache fue uno de los supervivientes de este rescate para algunos animales no llegamos a tiempo muchos de ellos ya estaban muertos y otros pues pudimos hacer poco poco por ellos excepto quitar las últimas horas de sufrimiento pero apache junto a los ocho burritos que trajimos pues se recuperó y aquí está disfrutando de la vida como el que más tiene llama mucho la atención porque es un burro muy bonita y tiene un pelaje tío que nos recuerda a los caballos de américa es un burro muy tranquilo muy bueno es un burro muy joven es muy curioso le gusta ver los atardeceres siempre se va a la valla y se queda mirando los atardeceres junto con los mulos paco y junco y se quedan ahí los tres mirando como baja el sol tranquilita los tres mirando como baja el sol los tres mirando como baja el sol